Mientras el caos continuaba estallando en Fiore, la flota naval del Consejo Mágico, que constaba de al menos ocho grandes embarcaciones, se abrió camino a través del océano que separaba el continente de Fortuna. Los caballeros rúnicos estaban armados y listos para la batalla, mientras que un pequeño grupo de tres en cada barco trabajaba para proyectar hechizos de protección especial alrededor de los barcos individuales para que no sufrieran daños si los poderes de distorsión de la realidad del reloj infinito golpeaban su área general. Hasta ahora, su viaje no se vio afectado. Señor, estamos a punto de llegar a Fortuna. Laar se comunicó con sus superiores a través de una lácrima de comunicación cuando un pequeño holograma del Grandoma apareció ante él. Los hechizos de protección parecen estar funcionando, y mis hombres están listos para moverse una vez que toquemos tierra. Buen trabajo, Laar. Grandoma asintió. Estamos trabajando con las fuerzas del reino, así como con todos los gremios locales y los santos magos para hacer retroceder el caos aquí. No podremos enviarte refuerzos, tendrás que conformarte con lo que tienes. Entendido. Y señor. Me gustaría recordarle que la isla de Fortuna está poblada por miles de personas inocentes. Dijo Laar. Y aunque practican su religión bajo la orden de la espada, estas personas no son responsables de la crisis actual. Solo el líder de la orden, Santos, y su camarilla son los culpables junto con la neo-oración 6. Puedo detenerlos, pero no dañaré a personas inocentes. Los ojos de Grandoma se entrecerraron levemente. Haz lo que tengas que hacer. Pero este incidente debe ser sufocado. Cueste lo que cueste. El holograma desapareció. Laar suspiró cuando escuchó una voz hablar detrás de él. Wow. Nunca pensé que te oiría hablar con el presidente. Doran Bolt dijo con una sonrisa impresionada. Como dije, quiero evitar poner en peligro a inocentes. Laar respondió. Prefiero usar un bisturí que un mazo. Eso es lo que me gusta escuchar. Y puedes contar conmigo para respaldarte. Dijo Doran Bolt, haciendo que Laar sonriese. Gracias, Doran Bolt. Señor. Un caballero rúmico corrió hacia ellos. Estamos a punto de llegar a Fortuna, pero tenemos compañía. Corrieron a la cubierta del barco para ver que no solo se estaban acercando a la isla, sino que había un ejército de soldados de ángelo. En su mayoría bianco ángelos, y varios alto ángelos, bloqueando su paso. Supongo que es el vagón de bienvenida. Comentó Doran Bolt mientras tomaba una postura combativa. Todas las naves, preparadas armas y hechizos de largo alcance. Laar ordenó a su flota. Prepárate para la batalla. Atraviesa la isla. La historia continúa abajo menos de un segundo después, todos los soldados ángelo volaron hacia la flota entrante justo cuando las naves abrieron fuego con sus cañones y varios magos de los caballeros rúnicos dispararon todos los hechizos de largo alcance que pudieron. Toda el área se iluminó con explosiones cuando la batalla había comenzado. Toda la gente de la ciudad de Fortuna se reunió afuera para ver la proyección mágica del arzobispo de Centopia brillar en el aire para que todos la vieran. Casi todos los ciudadanos presentes estaban en un estado de miedo, ya que no solo el mundo que los rodeaba estaba sumido en el caos, sino que también se escuchaban los sonidos de la batalla en las afueras de sus costas. Muchos de ellos incluso pudieron ver la batalla que se desarrollaba en el exterior. Es el arzobispo de Centopia. ¿Pero qué hay de su santidad, Santus? ¿Por qué sus barcos del Consejo Mágico vienen a nuestra isla? ¿Estamos siendo invadidos? ¿Qué está pasando? La proyección del arzobispo levantó la mano antes de hablar. Permíteme asegurarte, no hay razón para tener miedo. He estado trabajando de cerca con el líder de la orden, Santus, para asegurar que nuestro mundo tenga un futuro. Nuestro futuro inmediato puede parecer oscuro y caótico, pero una vez que esta tormenta ha pasado, el mundo renacerá. A partir de ese momento, seguiremos un nuevo camino. Sin el conocimiento de todos los demás, Santus estaba literalmente detrás del arzobispo y lo había estado manipulando todo este tiempo. No era más que un títere literal para el jefe de la orden, y nadie era más sabio. La proyección se desvaneció, dejando a muchos de los ciudadanos preocupados. Entre las personas que escucharon la transmisión estaba Viro, de pie en el balcón de un edificio cercano. Así que eso es lo que están planeando. Viro pensó para sí mismo. Usa el Neo Oración 6 para destruir iglesias, eliminar a todos los celestial wizards vinculados al cuerpo y sumergir al mundo en el caos. ¿Pero eso realmente rectificará el mundo? ¿Este mundo está lleno de corrupción? Sí. Pero, ¿qué hay de las almas puras que se comprometieron con Centopia? ¿O incluso los seguidores de la orden y muchos otros? Sin lugar a dudas, la gente inocente pagará con su vida antes de que esto termine. Un sentimiento de culpa e incisividad comenzó a llenar el ser de Viro cuando las palabras del hijo más joven de Esparda resonaban en su mente. Si estás preparado para hacer eso sin su consentimiento, entonces eres básicamente un asesino. No soy yo quien anda pateando al pequeño, pensando que está justificado porque dicen que es parte de una gran misión sagrada en nombre de mi padre. Realmente eres solo un viejo perro ciego. Hablado como un verdadero dictador. Viro apretó los puños mientras trataba de hacer retroceder estos sentimientos. Lo siento, hijo de Esparda. Incluso si lo que dices es cierto, estoy obligado a Centopia y, por extensión, a la orden de la espada ahora. Me temo que no tengo más remedio, que dejar que las cosas sean. Hombre. Ichiya gritó su grito de batalla, de pie en la punta de la cubierta del Xvistina Advancer mientras se dirigía hacia Fortuna. Aguanta. Napsu, Dante y Luque. Yo, Ichiya, junto con este equipo de élite de Fairy Tail y nuestros nuevos aliados, te salvaremos de las garras del enemigo. El equipo formado por Erza, Gray, Api, Lisana, Gahel, Panter Lily, Trish, Lady, Wendy, Carla, Modeus, Romeo, Warren, Dan, Sugar Boy y Samuel se unieron junto al maestro del gremio de Fairy Tail, Makarov. La historia continúa abajo mira, Fred y los demás se quedaron atrás para enfrentar a Raffer para que podamos seguir adelante. No desperdiciemos esta oportunidad. Dijo Lisana. Por favor, manténganse fuertes, ustedes tres. Erza expresó simpatía y preocupación por sus camaradas. Espero que estén bien. Dijo Wendy. Estarán bien. Lo sé. Api dijo sin una pizca de duda en su voz. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Preguntó Lily. Solo tengo fe en que lo harán, ¿sabes? Api respondió. Creo que Natsu y Dante estarán bien. Llegarán a Luque y nos iremos a casa juntos. Sí estoy de acuerdo. Carla asintió. Solo recuerda de quién estamos hablando aquí. Dante ha entrado y salido de una mierda bastante loca antes, así que esto no es nada nuevo para él. Dijo Lady, compartiendo una sonrisa de complicidad con Trish. Y dado lo protector que ha sido con Luque últimamente. De hecho, lo siento mucho por cualquiera de esos pangs de la orden que intentan detenerlo. No hay forma de que Natsu sea detenido tampoco. Dijo Romeo. Es uno de los mejores de Fairy Tail. Es un idiota, pero es fuerte. Comentó Gagel. Sí, no creo que tengamos ninguna razón para preocuparnos. Añadió Gray. Tengo fe en nuestros amigos. Ellos prevalecerán. Modeus dijo. Pero no solo estarán tus chicos ahí, HMMMM. Dijo Sugar Boy, tomando una pose de bailarina. También tenemos un par de personas nuestras adentro. Nero es testarudo, pero es un guerrero capaz. Añadió Samuel. Coco es más que confiable y Kirie es la persona más inteligente e ingeniosa que he conocido. Puedes apostar que si nuestros chicos conocen a los tuyos, estarán bien. Dijo Dan. ¿Entonces qué estamos esperando? Warren preguntó con una sonrisa. Entremos y ayudémoslos a patear traseros. Aguanta. Makarov dio un paso al frente. Mientras aplaudo tu disposición para ayudar a tus camaradas, Dante, Natsu y Luki han demostrado que son más que capaces de manejarse por sí mismos. Se volvió brevemente hacia Dan, Sugar Boy y Samuel. Y si se encuentran con tus amigos, eso les da una razón más que suficiente para prevalecer. Nuestra prioridad debería ser destruir esas puertas del infierno. Son demasiado peligrosos para dejarlos solos. Estoy de acuerdo. Erza asintió. Incluso si la orden ya no los necesita, siguen siendo una clara amenaza. Trataré de conseguir una lectura para ellos. Modeus cerró los ojos y trató de concentrarse, extendiendo sus propios sentidos demoníacos para obtener una vibración del fuerte poder demoníaco que se suponía que representaba a los eyegates activos. La presencia del reloj infinito, gluñó, entrecerrando un poco su rostro. Hace que sea, difícil conseguir un enfoque preciso. Sin embargo, ahora que estamos lo suficientemente cerca, creo, puedo obtener una lectura de, al menos tres eyegates. Abrió los ojos. Sí. No sé qué son las coordenadas exactas, pero puedo sentir tres fuertes oleadas de poder del inframundo. Lo más probable es que las puertas del infierno. Pero pensé que habías dicho que había cinco eyegates. Carla le dijo a Samuel. Sí, pero es probable que tus amigos y los nuestros ya los hayan destruido. Dijo Exced con anteojos. No puedo decir con certeza si se moverán hacia los demás, así que deberíamos movernos hacia ellos lo más rápido posible. Sir Moreus, caminó hacia el aprendiz demoníaco de Esparda, a quien respetaba mucho y le entregó un mapa. De fortuna con cinco círculos rojos en cinco puntos específicos. Estas son las ubicaciones de los cinco eyegates de los que nos informó Kirie. Por favor, identifique cuáles sintió para que sepamos cuáles ya fueron destruidos. La historia continúa abajo muy bien, Samuel. Modeus tomó el mapa y tachó los dos lugares desde los que no sentía ninguna fuerza del inframundo. Entonces está decidido. Erza dijo. Nos dividiremos en tres equipos para destruir cada eyegate. Una vez hecho esto, Warren se pondrá en contacto con todos nosotros con su telepatía e intentará hacer contacto con nuestros amigos. Nos reuniremos para neutralizar el reloj infinito y derrotar al resto de las fuerzas enemigas. Me quedaré aquí en el Tzvistina con Ichiya para actuar como una distracción y desviar la atención del enemigo lejos de ti. Agregó Makarov. Suena como un plan. Lady asintió. Con eso en mente, creo que he ideado los equipos que deberían tener más posibilidades de éxito. Samuel dijo mientras escribía en su diario. Teniendo en cuenta los datos limitados que Kirie me proporcionó cuando exploró cada puerta, así como los demonios que los custodiaban, y las habilidades de todos los reunidos aquí, y la dinámica del equipo, vaya, trabajas rápido. Api señaló. Ese es nuestro Samuel, bebé. Sugarboy dijo con orgullo. Tengo nuestros equipos. Anunció Samuel. El equipo A estará formado por mí, Api, Gray, Trish y Warren. El equipo B estará formado por Brother, Dan, Sugarboy, Gagel y Romeo. El equipo C estará formado por Sir Moreus, Carla, la joven Wendy, Lady y Erza. Si bien la mayoría de estas personas parecían estar de acuerdo con las formaciones del equipo, Dan no lo estaba. Oh, vamos Samuel. Sé que puedes hacer lo mejor que esto. Dan prácticamente lloró. ¿Cuál es el problema, hombre? Preguntó Gray. Te diré cuál es el problema. Aquí hay cuatro chicas calientes y calientes y no estoy en un equipo con una sola de ellas. Dan se quejó, resultando en que todo el mundo sudor caiga en molestia, particularmente Erza, Trish, Lisana y Lady. Esa es precisamente la razón por la que te han colocado en un equipo de hombres. Samuel dijo con total naturalidad. Esta es una misión seria con el destino del mundo en juego, y no necesitamos que se distraiga. Ah, hombre, gimió Dan antes de tomar gentilmente la mano de Trish, aparentemente como un caballero. Bueno, entonces, ¿qué tal un beso de buena suerte, encantadora dama Trish? No, pero en lugar de eso te zapearé. Trish dijo mientras lo electrocutaba rápidamente de la mano que sostenía, lo que provocó que el cuerpo de Dan se iluminara cómicamente e hiciera visible su esqueleto antes de que cayera al suelo con humo saliendo de su cuerpo cómicamente carbonizado. Gui tenía eso viniendo. Comentó Gagel. Si ha terminado, tiene trabajo que hacer. Makarov dijo mientras el grupo se dividía rápidamente en sus equipos y se dirigían a sus destinos asignados a través de copias del mapa que Samuel proporcionó a cada equipo. Trish voló en su forma de Viltringer junto a Gray y Warren, quienes fueron llevados por Api y Samuel respectivamente, mientras que Lisanna voló en su Arby Takeover. Sugar Boy controlaba su baba verde mientras Romeo le proporcionaba un par de alas grandes hechas de fuego verde para darle vuelo mientras Gagel, Dan y Panther Lily iban a bordo. Erza voló con su armadura Black Queen, sujetando a Lady mientras Carla cargaba a Wendy y Moreus volaba en su propio De Viltringer. Mientras tanto, dentro de la bodega de carga de Tzvistina, Kinana observaba desde una ventana con preocupación como sus amigos volaban en sus respectivas direcciones. Aunque rezó por su seguridad, tenía que llegar a Fortuna. Ella podía sentirlo. Él estaba aquí y ella tenía que verlo. La historia continúa abajo. Natsu y Nero entraron en la cámara donde normalmente se llevaría a cabo la ceremonia de ascensión, solo para descubrir que no eran los primeros en llegar allí. ¿Por qué les tomó tanto tiempo? Preguntó Dante, apoyado en un pilar con Coco de pie junto a él. Nero se burló levemente de molestia antes de que Natsu hablara. Dante, sabemos cómo la orden ha estado haciendo todos esos demonios falsos, sé. Cortó a su amigo Dragon Slayer. Están usando el cuerpo de mi viejo. Natsu miró hacia otro lado con una mueca, al igual que Nero, mientras que Coco miró hacia abajo con pena y vergüenza. Lo siento, hombre. Natsu dijo con sinceridad. Sí, también sé sobre este tipo de aquí. Dante miró directamente a Nero, a quien le resultó difícil mirar a los ojos al hombre que resultó ser su medio hermano mayor. Mira chico, obviamente tenemos algunas cosas de las que hablar. Pero ahora, deberíamos concentrarnos en salvar a mi prima y a tu novia, y salvar el mundo de un montón de chiflados. Tiene razón, todo lo demás puede esperar. Coco asintió con la cabeza, al igual que Natsu. Dante miró a Nero y le ofreció su mano para estrecharla. Aunque vacilante al principio, Nero lo aceptó y estrechó la mano de Dante. Está bien. Vámonos. Sin embargo, su cuerpo se iluminó repentinamente con energía verde antes de sentir su propio poder interior romperse desde adentro, causando que su cuerpo explotara y fuera arrojado a través de la habitación. Natsu, Coco e incluso Dante pasaron por lo mismo cuando sus poderes internos se rompieron y explotaron. ¡Oh! Parece que tenemos algunos intrusos traviesos yendo a donde se supone que no deben ir. Dijo Gutman a través de su telepatía. ¿Qué demonios? Dante cuestionó mientras él y los demás se levantaban. ¿Quién es este bicho raro? Es Gutman el limpiador. Coco dijo, entrecerrando los ojos con una expresión seria. Es un demonio que la orden encarceló hace mucho tiempo. Supongo que no lo dejaron salir por su buen comportamiento. Comentó Nero. No tenemos tiempo para jugar contigo, amigo. Dijo Natsu. Apártate de nuestro camino o nos abriremos paso a través de ti. Lo siento, pero recibí órdenes de su santidad de no dejar pasar a ninguno de ustedes. Gutman les dijo mientras se frotaba las manos con entusiasmo. Esto va a ser divertido. Todos ustedes tienen un montón de magia en ustedes, especialmente ustedes, oh poderoso hijo de esparda. Primero activó su ruptura en Dante, enviándolo volando de regreso. Muy bien. Eso es. Natsu saltó hacia Gutman con un puño en llamas, pero el demonio de aspecto extraño enfocó su poder de ruptura en Natsu, haciéndolo explotar también antes de enfocarse en los entrantes Nero y Coco. Mi poder se llama ruptura, niños. Gutman prácticamente cantó. Si algo tiene magia o poder demoníaco en su interior, puedo hacer que explote. De repente, Dante salió disparado del humo y lanzó rebelión hacia Gutman para enviarlo al otro lado de la habitación. He tenido peores dolores de estómago por la mala pizza. Voy a necesitar mucho más que eso para derribarme. Natsu también estaba de pie con Nero ayudando a Coco a levantarse también. Pero Gutman aún no había terminado ya que también dio un paso al frente. Sí, bueno, yo también soy bastante duro. Entonces, veamos cuál de nosotros va a caer primero. El equipo A, formado por Gray, Lisana, Trish, Api, Warren y Samuel, llegó a su destino, que parecía estar en un gran patio con una ventisca. Trish se transformó de su débil tribujera a su forma humana, al igual que Lisana de su arpe y takeover mientras miraban a su alrededor. ¿La historia continúa abajo qué pasa con la ventisca? Api cuestionó. Apenas puedo ver nada. ¿Es esto por el reloj infinito? Lisana también cuestionó. No. Samuel respondió. Este es el resultado del gate. Este debe ser el entorno del otro lado, y muy bien puede estar filtrándose en nuestro mundo, por así decirlo, con la puerta abierta. ¿Pero dónde está? Warren cuestionó. No lo veo. Hago. Gray dijo, mirando a través de la ventisca para ver la estructura monolítica negra al final del patio. Esto es ventisca no es tan malo, al menos no para mí. Entonces vamos a romperlo ya. Api exclamó. Me estoy congelando la cola. Esperen, esperen, ¿escuchan eso? Warren preguntó mientras los sonidos de las mujeres riendo resonaban por toda el área. ¿Hay alguien más aquí? Por aquí. Ven a jugar con nosotros. Frente al grupo, parecía haber un par de mujeres desnudas de un azul brillante, aparentemente flotando en el aire mientras bailaban seductoramente y lanzaban besos en su dirección. Pero no fueron los únicos. Dos más aparecieron detrás de ellos, esta vez brillando en rojo mientras ellos también bailaban seductoramente. Hace mucho frío aquí. Por favor, acércate para que podamos calentarnos. Ambas parejas se juntaron, asegurándose de que sus pechos y traseros se tocaran, todo mientras se reían y les hacían señas para que se unieran a ellos. Guau, Api miró asombrado. Menos mal que Dan y Dante no están aquí. A esos dos les encantaría esto. Sí, lo harían. Trish comentó con una pizca de molestia. ¿Pero a quién están engañando estos tipos? ¿Ustedes también lo sienten? Preguntó Gray. Sí, no me enamoro de este. Comentó Lizana. De repente, Trish extendió sus manos para lanzar una ola de relámpagos en la dirección de las brillantes mujeres rojas, mientras que Gray hizo lo mismo con una explosión de hielo hacia la pareja azul. Los ataques fueron recibidos y rechazados por dos grandes seres que saltaron hacia el grupo, que se vieron obligados a dividirse y evitarlos. Trish rodó hacia un lado, Gray y Lizana hacia el otro, mientras Api tomó a Warren y disparó al aire con Samuel. Miraron para ver lo que parecían ser demonios gigantes con forma de sapo. ¡Wow! ¡Demonios ranas gigantes! Api exclamó. En realidad, son sapos. Samuel corrigió. Hay una clara diferencia entre los dos. Hermano, Ten.